en medio del caos que es ahorita Venezuela eh donde estamos en un golpe de estado en proceso que puede ser exitoso puede ser fallido se ha revelado que Juan Guaidó contrató a Blackwater un contratista norteamericano que se dedica a dar servicios militares o sea son mercenarios y que contrató hasta cinco mil elementos para que lideraran el actual golpe de estado que puede o no ser exitoso porque ahora se ha revelado que detrás del golpe de estado ya estaba un acuerdo entre Estados Unidos el presidente del tribunal superior de Venezuela y también el actual secretario de defensa venezolano para que depusieran a Nicolás Maduro que si es así bueno la verdad es que iba a ser exitoso pero que comentan ahora está reculando todos estos personajes de Venezuela y los que lo que ha generado es este una gran confrontación que todavía no ha dejado muchos muertos si algunos serios pero muchos muertos pero que bueno si vaya que está generando una gran inestabilidad en la región y es que en Venezuela desde la mañana pues empezó desde que Maduro declaró eh el la operación libertad iniciada en la madrugada empezaron eh enfrentamientos que sí han sido cada vez más y más graves por ejemplo algunas fotos eh que vale la pena señalar estas son la Guardia Nacional Bolivariana son los militares de Guaidó que se identifican si dan cuenta porque tienen un listón azul así se identifican este para que no sean los o los militares venezolanos de Maduro es muy importante señalarlo ¿No? Ya tiene Guaidó algunas facciones creo que pocas aún así pero algunas facciones militares en su apoyo algo que no habíamos visto sin embargo está el el confrontamiento ¿No? Vemos aquí también como este están apuntando los militares de Guaidó ¿No? Unas fotos de la agencia AFP y bueno también estos son eh los que han salido en las calles que yo supongo están defendiendo también a Juan Guaidó y también obviamente hay videos sobre el tema vamos a ver algunos videos ¿No? Este no no son muy sangrientos la verdad es que no eh lo cierto es que entre todo no ha sido todavía veo eh algo tan violento todavía lo que vemos es que el ejército de Nicolás Maduro está utilizando eh herramientas o armamento antimotín como las lacrimógeno sin embargo también aquí el problema de esto es que bueno pues en medio del caos pueden haber algunas tragedias por ejemplo aquí vamos a ver y si se dan cuenta repito tienen que ver que son militares que tienen esta cinta azul de repente empiezan ellos a disparar sus armas generar caos en medio de ellos mismos vamos a ver este video ¡Vamos, nos autorizamos! ¡Vamos, nos autorizamos! Pero, ¿quién se hicieron los disparos al aire? Y se nos damos cuenta que fueron, pues, ellos mismos. Este que está aquí en medio. Ahí está. Empezó a disparar, ¿no? Y generó que incluso uno que está por ahí sacara su pistola. Ahí está. Y después empezó a disparar, pues, a lo tonto también. ¿Cómo que, para qué? Pero bueno. Ese es el problema de ese tipo de cosas, ¿no? Y no se vía, o no se nota cuando vemos en el video, un enfrentamiento, pues, con el enemigo, por así decirlo. Y ese ha sido el video que, es más, se ha viralizado, ¿no? Una tanqueta que va y arrolla a algunos manifestantes. Vamos a ver. De una de las suertes como de autopistas que conducen a este lugar en un alto llamado base militar La Carlota, donde comienza solamente a moverse estas tanquetas, las bombas lagrimógenas han sido lanzadas durante toda la mañana esporádicamente por fuerzas militares, pero es gente de civil, gente de civil que está intentando esquivar y que las... Ahí vemos que arrolla a unas personas, ¿no? Ahí las levantan, pero después vemos cómo queman la tanqueta. Las tanquetas pasan de un lugar a otro. De un lugar a otro, de una calzada a otra de esta autopista. Y más que yo decía, de tirar bombas lagrimógenas parece ser que lo que quieren es amedrentar e incluso con eso atropellar gente. Sí, de hecho es una de las imágenes que... Y empiezan a quemar otra tanqueta. Bueno, eso también ha pasado mucho. En particular esta imagen que vimos es la que ha sido más impactante. Cuando menos, hasta el momento de hacer este video. Sin embargo, al margen de lo que está pasando en la calle, porque bueno, todo esto es en el distribuidor vial Altamira, no es en la base militar aérea, ahí no han entrado todavía. Ha habido muchas versiones de qué es lo que pasó y lo que no pasó bien. O que falló, más bien dicho. Y es que, por ejemplo, también en Estados Unidos, en la Embajada de Venezuela en Washington, hay un intento del Servicio Secreto Norteamericano de tomar por asalto las instalaciones de la Embajada Venezolana. Y que lo interesante es que ciudadanos americanos se pusieron e impiden que pase esto. Vamos a verlo. ¡Segu Jiu! 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 Y ahí está, ¿no? Miembros, dicen, Serios Secretos son los que tiene la policía. Y que, ahí está, Servicio Secreto, incluso que aparece, quieren intentar asaltar la Embajada, violando la soberanía nacional por cierto Venezuela. Pero bueno, eso es lo que está pasando también en Washington. Pero, ¿qué es lo que ha fallado? ¿O qué es lo que pasó? Y aquí lo dice claramente una muy buena periodista venezolana, Luz Meli Reyes. Lo que indican fuentes de la previa. Uno, Operación Libertad estaba previsto para otro día. Incluso Guayadoy ya le había señalado que iba a ser el 7 de mayo y hoy es 30 de abril. Dos, fuentes aseguran que había contactado con altos mandos militares e incluso el Tribunal Superior de Justicia. Ojo, ya había acuerdo con militares y con los jueces. Tres, el adelanto del levantamiento obedeció a que iban a detener a Guayadoy. No, vaya, el día de ayer trascendió que ya Maduro tenía dispuesta a una celda especial para Guayadoy. Y cuatro, ¿qué sucedió? Los militares contactados recularon. El acuerdo del golpe de Estado se vino abajo, en pocas palabras. Incluso, el propio John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo señala claramente en esta entrevista que dio afuera de la Casa Blanca. Señalaron que había acuerdos y que es hora que los honren tanto los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia venezolano, como los militares en particular, creo yo, el de la Defensa Nacional de Venezuela. Vamos a escuchar a John Bolton porque es súper interesante esto. Ha habido comentarios en la prensa de lo que está pasando en Venezuela. Es importante que figuras claves del régimen, que han estado hablando con la oposición, que ahora cumplan con su promesa de ayudar a una transición pacífica del poder. Y que le den el poder a Juan Guaidó. Y que el poder vaya del clique de Maduro a Guaidó. Personas como el ministro de Defensa Padrino, jefe de la Corte Suprema, Hernández Dalla, la Guardia Presidencial, han todos acordado que Maduro tiene que irse. Hoy tienen que actuar. O esta noche. Y esperemos que puedan ellos ayudar a que el resto de las Fuerzas Armadas se vayan al lado de Guadalupe. ¿Cómo la ven? Dos personajes claves. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y un que es el jefe del Estado Mayor, algo así, Gallo. Que incluso fue en el video en la mañana, según esto, era el que estaba comandando, pero que dice que siempre no. Y bueno, incluso el el ministro de Defensa venezolano, que se apellida Padrino, se llama Padrino López, señaló esto, de que finalmente no había traición militar hacia Maduro. Vamos a escucharlo. Confundir a la población venezolana. Rechazamos también esa maniobra de campaña psicológica contra Venezuela. Así pues que el llamado al pueblo de Venezuela es a la calma, a la sensatez. No hay ninguna situación que ponga en peligro la institucionalidad y la democracia en Venezuela en este momento. ¿No? Y acallando rumores, pero aún así es interesante cómo sí coincide lo que dice esta periodista en particular. Los mandos militares como este Gallo, así se apellida, no es Padrino, sino otro, y el TSJ que confirma el propio John Bolton y exige que honren su palabra. De todos modos, también John Bolton en esa entrevista señaló que Rusia debe quedar fuera de Venezuela. Finalmente, no vamos a hablar de los rusos y claro que tienen muchos asuntos. Los rusos ya se pronunciaron y mandaron el siguiente mensaje. Si Washington no deja de interfirir en el asunto de Venezuela, colapsará la situación e incluso el Ministerio Ruso de Reacciones Exteriores mandó el siguiente boletín que dice así. La oposición radical en Venezuela volvió a recurrir a los métodos violentos de confrontación. En lugar de arreglar de manera pacífica las contradicciones políticas, se tomó rumbo hacia la instigación del conflicto, la provocación de disturbios y enfrentamientos con la participación de las Fuerzas Armadas. Exhortamos a renunciar a la violencia. Es importante evitar órdenes y el derramamiento de sangre. Y así se va y finalmente señala que debe haber este diálogo, ¿no? En ese sentido. No solo Rusia, otro aliado de Venezuela, Irán, también llamó al diálogo como única solución de crisis en Venezuela. La cancillería de Irán enfatiza que la crisis política en Venezuela solo se soluciona a través del diálogo y no suscitando caos. Y también el presidente mexicano López Obrador, que no es un aliado de Maduro, pero tampoco está a favor del golpe de Estado. De esta manera, en su conferencia mañanera, igual urgió al diálogo en Venezuela. Apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica en los conflictos. Diálogo. Pero lo más interesante, sin embargo, se los dejé hasta el final. Y es que los que están liderando el golpe de Estado, los que están organizándolos, son militares americanos, sí, pero de los llamados mercenarios. Blackwater en particular, que es una organización, una corporación militar que se ha vuelto muy famosa precisamente por ser mercenarios. O sea, y bueno, operar en todo el mundo, pues este, de una manera en que no se involucra tal vez el gobierno americano, pero claro, operados y liderados por la Casa Blanca. Y es que se ha trascendido y el propio RT confirma que un empresario militar de Estados Unidos habría planeado crear un ejército privado al servicio de Guaidó. Y es Eric Prince, el director de la empresa Blackwater, que ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro. Señala la agencia Reuters, ojo, citando a cuatro fuentes conocedoras del proyecto. Prince habría buscado financiación y apoyo político del presidente Donald Trump y entre exiliados venezolanos millonarios. ¿Qué pretendía? Una, crear una fuerza militar que constaría de unos 5 mil mercenarios contratados en nombres del líder opositor Juan Guaidó y reclutados, ojo, en Colombia y otras naciones latinoamericanas. ¿Se acuerdan? 5 mil mercenarios coincide la cifra con lo que después John Bolton hace como tres meses, dos meses, reveló cuando empezó el rollo de Venezuela, 5 mil tropas en Colombia y ahora se sucede que Blackwater está contratando 5 mil mercenarios para dárselos a Juan Guaidó como una especie de ejército privado. ¿Cómo la ven? ¿No? Ejércitos mercenarios en Venezuela. Y lo cierto es que no es el único. También trascendió hace también como uno o dos meses que Maduro había contratado igual alrededor de 2 mil o 3 mil mercenarios rusos y que lo estaban cuidando, ¿no? Entonces, ahora sí, ejército privado contra ejército privado ya en Venezuela. Pero de todos modos obviamente esto revela que pues sí, hay y sigue habiendo una estrategia militar para derrocar a Nicolás Maduro y que también muy importante señalar, ya había acuerdos políticos con militares de alto rango venezolano, con jueces de muy alto rango en Venezuela y ahora va a presionar seguramente Estados Unidos para que cumplan su palabra. Quiten a Maduro militares y los jueces pueden invalidar la autoridad sin lugar a dudas de Nicolás Maduro, ¿no? O de plano no lo hagan pero aquí pues van a quedar pues entre la espada y la pared porque Maduro ya revelada la conspiración obviamente va a encarcelar a estos jueces ya fueron traídos no tenía que vayan a ser traídos otra vez y si no y si falla el golpe, ¿no? Y si se cumple el golpe, bueno, finalmente van a van a mostrar una especie de amnistía que supongo que es la gran promesa. Las cosas están poniendo muy interesantes y obviamente vamos a ver cómo se desarrolla este tema para que veamos cómo termina este tipo esta gran crisis en Venezuela que parece que estamos viviendo algo no sé si sea el último capítulo pero sin duda es un nuevo capítulo. Bueno amigos y amigas ese es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en este canal manda un whatsapp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.